La fruta y la miel Me saben aguas de papel Y las nueve, diez de tres Se siente quitando sillas La vida canta La mirada son Las horas que le Se sentía en su flor Y manda canta Y lentamente Mi corazón ¡Lámonos! La fruta y el tiempo Estaba lento De un instante Lo que siento va teniendo color Y me saliendo Poco a poco de mi mente Que vuelve el tiempo Como la vida Que envías la voz ¡Lámonos! 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 Te suspira Se lo llevé Dejada Las tres para las diez Se hizo tarde otra vez Helado y café Se llena de apachillas La vida Ahora cambia De dirección Las horas que le Se sentía en su frna Y manejando Y así el tiempo va pasando lentamente Y en un instante lo que siento va perdiendo todo Y va saliendo poco a poco de mi mente Te vuelve el tiempo cuando la vida te invita Y en un instante lo que siento va perdiendo todo Y así el tiempo va pasando lentamente Y en un instante lo que siento va perdiendo todo Y va saliendo poco a poco de mi mente Te vuelve el tiempo cuando la vida te envía sabor Y así el tiempo va pasando lentamente Y en un instante lo que siento va perdiendo todo Y va saliendo poco a poco de mi mente Te vuelve el tiempo cuando la vida te envía sabor ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!